Quedamos aquí, quedamos en el Coyomín Singapurus, vamos con todo, ultra mega genial, fabuloso like Si no viste la primera parte te la dejo aquí abajo en el comentario número 1 No tienes que esperar nada, ultra mega genial, fabuloso like, vamos con todo Un taxi, ¿sabes, weones? Yo estaba ahí, jude, le empiezan los dolores, la wea Llego 8 meses, voy a ir acortando el chiste, digo, weones, es terrible, weón A mí me da pena, me da pena Porque mucho no lo puede, mucho no lo puede Los primeros días no va a ser la raja en Singapur, pero los dos últimos cagó Bueno, le llegué a otro médico, el médico le mira el agua, le dice, uuuh, su mano La wea está mal, la lia Puta, dígame que tengo Yo no le hago ningún examen a eso Esto es, es un síndrome Singapurius Agüe, agüe, no me diga que está igual que cortar Efectivamente, ándate a la chupada Agarra, agarra, agarra No quiere cortarlo, weón Nooo Y dice, weón, ya era el mejor médico de corneta que hay acá, weón El mejor médico de Coyoma, weón ¿Lo acorto? No, 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 eso lo... Es que ya estoy entendiendo Entonces, ya lo llevan al mejor médico de corneta Weón trabajaba en corneta en tubo y chuchuca Le muestra la weón a Chávez, los amigos ahí, ventilándola, weón, ah, weón, sacando mosca ¡Cuanta cagaba! No, tenía la cagaba No, no, la cagaba Ya weón nos miraba y ya veía cualquier color ya Y la weón así, como... Como que iba a explotar la weón ¡Gorda, la cagaba! Ya, weón, la weón loca Lo llevan a los chumegos Entonces, a mirar Me toca La weón se arrugaban, era, weón Era como una salamandra la weón No, 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 güey, mejor, mejor, usted fuma, no, pinta la, puta que le habría hecho bien dejar de fumar ¿Por qué, güey? No, no, yo en esta, güey, no me siento bien, yo soy experto en penetrología, güey Pero esto me quedó como poncho, nunca había visto una güey con más color, nunca, así que yo me desligo a esta güey Camaleón, la güey, ¿eh? Pero el doctor le dice, güey, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué querís que te diga? Porque esta güey que ha costado, no, pongo Y luego, y luego, ¿cacháis lo que es eso, no? Ya se está poniendo negro, oscurito, oscurito, ya, güey, ahí hay que costar al tiro todo con todos los güey, pajo Yo no sé, güey, ya, puta, se empieza a rogar, ya no le queda otra, güey Dijo, acupuntura, no creo en esa güey Acupuntura A ver, donde Vodanovich, para que me ponga imán, güey, claro Antonio Vodanovich, para aquellos que no entiendan, era un ex animador del Festival de Villa del Mar, güey Que se dedicó después al tema de los animales y todo el güey de sanación Vodanovich Le puso, Vodanovich, le mira la güey, baja, güey Y le pone música de festival Ah, buenísimo Y le pone los imán aquí al lado Y le pone los imán y empieza, puta, y le reventó los cocos, güey Eso, re cagaron los cocos Pero no re cagó los cocos, güey, no importa, decía, güey, no importa, decía, güey, no importa, pero déjame la güey bien, güey, no, 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 güey, me manchaste los imanes, güey Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo lo mando a la mierda, no te quiero ver nunca más, qué dijo, qué hago, yerma, no, qué chucha, no, no hay caso. Y era un amigo en San Paz, el único que no le ha dado ni bola es a mí, y yo te he acompañado en todos los taxis para arriba y para abajo, me ha decido, yo te los pago, porque vos tenís la manifestación, y yo te tengo el dato, hazme caso. Tengo plata, weón, ¿qué le solucionan a esta, weón? ¿Cómo se pone, weón? Y la weá ya está así, ya la weá ya. Me entendí, ya weón, ya desesperado, le saltaba el corazón, estaba punto infarto, weón, le faltaba la salida, weón, empezó a tomar poco aire, weón, ya está desesperado. Hay que entender la weá, imagínate tener la bichula así, weón. No, 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 agárralo de atrás, no se le suelte el pavo, weón. Aquellos que no entendieron ese chiste tan cortito Es porque él, obviamente Tiene un muñeco aquí Es ventríloco Y claro, dice, agárralo bien del palo que tiene atrás Para que no se le suelte el pavo a los cachetitos Agárralo, vení, agárralo Agárralo de atrás, no, no se le suelte el pavo Entonces le dice, mire compadre Usted tiene que ir a China Hay un chino Y no te preocupes, ni siquiera cuál es el idioma Porque Juan sabe español Hay un chino especialista En este tipo de aparatos Vos le mostráis el sistemita Y el hueón te va a dar la hueón Si, porque todos me lo quieren cortar Y yo ni cagando Vamos, te acompaño al aeropuerto Va, atrás del aeropuerto Le pongo una caja de zapatos Así al hueón aquí Después forrado con una hueá Como papel de regalo Así al aeropuerto Como que llevaba un regalo al hueón Y era para no mochar la hueá Lo que pasa con la aduana Menos mal que no sonó la hueá ¿Cómo va a sonar, güey? Agoteando En el avión Con todas las hueás de aire De todo el avión Porque el olor Ya que le echaban la culpa al sanjón de la hueá ¿Sabes? Puta, güey El piloto El copiloto ya para la caga Oye, que en seca 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 La hueá Ya pillen al hueón Que seca Oye, buen insistente Todo el viaje a China Un olor, güey Los hueones querían ya abrir las ventanas Me ha quedado la media caga, güey Un hueón Mira dentro de la ventana En una vieja Me ha quedado la media caga, güey Yo, bueno, lo único que pensaba Bueno, no me la pueden cortar Esta hueá Esta hueá es mía Nació conmigo Me ha dado fruto El hueón me ha hecho gozar toda la vida No, me la pueden cortar Uno era un hueón Que tenga Puta, un semelio Estoy capaz de echar a cualquier huevado Pero no, no me la corta Y llega, güey Puta dirección Cuanta hueá en carritos Hueón puta Hueón chicoteo con animales Huea a mano Y ahí les voy a contar más hueás Y el hueón llega a la dirección de China Justamente esa es la hueá para enchar Un gong ¿Por qué? Porque el chino Cachaba por la ventana que venían los pacientes Entonces ves que hay un hueón Toca el gong Y ese hueón Y ese hueón Le dice, perdone Le dice, ¿Usted habla español? Sí, es el chino Tengo que hablar de chino No hablo español Le dice, ¿Le puedo mostrar lo que tengo aquí? Sí, antes que esa hueá se pura Le dice el hueón Hasta el chino se sorprendió Uhhh El problema oriente, ¿eh? Sí, Singapur Singapur Singapur, hueón Síndrumius 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 Singapurius No me digan, le dice que hay que cortar No, le dice, no Sáquese los pantalones El amigo que hay ahí Ay, es genial El amigo que hay ayudándole a sacar los pantalones Para no pasar allá el aparato Porque con mucho cuidado le sacan los pantalones No, hueá, ya, la hueá estaba en doble Sáquese los calzoncillos Yo ya tenía arrugado acá abajo Y ya el hueón No podía pasarlo por arriba del sistema Así que de acá abajo le costó menos De ese vuelta Por de echar de las piernas se veían las hueás Una hueá rara, hueá Ya se le estaba voliendo rojo el poto ya Como mandril Como mandril Le dice No, hay que cortar No A ver, le dice Junte las piernas Y la hueá de las piernas Acostaba, hueá Tenía todo hinchado y una hueá gorda, hueá Ya no parecía Esa pierna era chunchule Así, una Jajajajaja A las piernas le dolía el hueón Le dice A él salte Y bueno Salte Ve, se le cayó solito Jajajajaja No tenían que cortarla, hueón Porque se le cayó sola Jajajaja Y de hecho se terminó aquí el video Claro que sí, ahí está Ultra media genial Vámonos un like, hermano Espero que lo hayas pasado Genial Pasa por los otros videos Suscríbete si no eres parte de la familia Hermana Es que me rey Que estamos haciendo videos Pero a full A full Sin censura Humor negro Humor blanco Para toda la familia Aquí aprendimos Jajajaja A no decir obscenidades Ultra media genial Fámonos un like Si no eres parte de la familia Suscríbete Me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Y hacer más videos así Un youtuber De habla hispana Al igual que tú Así que apóyame Nos vemos Besitos Bye to bye Gente linda